Ahí estamos viendo lo mejor En el primer tiempo cuando no hubo mucha elaboración Se llegaba por pelota detenida Y acá está el gol de River La devolución perfecta, Esteban Fernández Ahí viene, Esteban Fernández para atrás Y el misionero, Alexis González Uno de los goleadores de River, tiene cuatro Junto a Valencia, abría el marcador En la segunda llegada a fondo Sobre el final del primer tiempo River lo ganaba bien Y aquí va a venir La solidez Y la contundencia del triunfo Ahí vemos la triangulación Alfonso hasta el fondo Tapa Martínez Vuelve otra vez La inicia Fernández El tiro Y Martínez otra vez sacando Ya River buscaba el segundo Que ahí va a llegar Fernández, Alfonso, la triangulación Obaldo Valencia Define toque corto a contrapierna El arquero y toda la defensa de Huracán River que se ponía merecidamente Dos a cero Y llega el tercero Triangulación Triangulación Esteban Fernández Asistencia para Valencia control Y tercero de River Que pudieron ser más Aquí estamos viendo Flores, la jugada individual la va a buscar por otro lado Tapa Martínez que también fue uno de los puntos altos de Huracán Para evitar más goles Y aquí Una de Huracán Un saludo La jugada individual la va a buscar por otro lado Gracias por ver el video.